En este mes de 15 de octubre estamos agasajándolo a todas las personas con discapacidad. La verdad es un orgullo de estar yo aquí con ellos. Siempre he dicho que ellos son unas personas muy inteligentes y capaces para todo. Hay colegios y hay también instituciones, porque también nosotros en los colegios hacemos diagnósticos a personas con discapacidad. Y aparte de eso también se hacen talleres para que ellos aprendan. Hay cotillón, hay pintado en teja, en tela, hay todo lo que es reciclaje. También ellos lo hacen un tratamiento y también lo utilizan para poder hacer manualidades. La gobernación siempre apoyando a todas las personas vulnerables. Y nosotros vamos a todos los sectores donde nos piden municipios, provincias y también aquí en ciudad. El 15 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad gracias a la Ley 1678. Y siguiendo los preceptos de la Convención de Personas con Discapacidad desde nuestro Gobierno Autónomo Departamental, estamos conmemorando este día con mucha alegría, con la mayor cantidad de personas que hemos podido llegar hasta este día y hasta este momento, hasta este espacio. Son alrededor de casi 30.000 personas en todo el departamento con discapacidad. 30.000 personas a las que atendemos desde nuestro Gobierno Departamental en las 15 provincias con todos los servicios que ofrecemos a través del CDPOS y la Dirección de Discapacidad. Es para nosotros de gran alivio estas políticas que tenemos en favor de todas las personas con discapacidad. Porque lo que hacemos no es asistencialismo, lo que hacemos nosotros es lograr la superación, el empoderamiento de las personas, la motivación personal para ellos. Instruidos por nuestro Gobernador que lo que se quiere son personas que puedan ser productivas y eso es lo que estamos logrando con estas personas con discapacidad.